volvimos segundo bloque en este segundo programa de la tercera temporada de la tertulia de canal 10 televisión muchas gracias a todos por estar ahí si nos están viendo en estreno hoy es jueves y ya tienen que ser las nueve y media a las 10 de la noche por ahí estamos porque si este programa se graba por las mañanas vale esto otro aviso navegante bueno estamos con ermitas moreiras del partido socialista en la isla de tenerife con zayda gonzález portavoz del partido popular en el cabildo insular de tenerife y también con cori llanes consejera del cabildo insular de tenerife por coalición canarias pnc coalición canaria pnc verdad bueno gracias a las tres por estar aquí con nosotros de nuevo cerramos fonsalía fonsalía foscaca pero ahora vamos a seguir hablando de las cosas que tienen las cacas verdad y ustedes perdonen estas católogos que se pone uno pero es que este verano hemos visto que es algo habitual que no sólo ha sucedido este verano hemos visto el cierre de playas en distintos puntos de la isla de tenerife por dos asuntos fundamentales vertidos de hidrocarburos algún desalmado llegó y soltó todo el crudo ahí todos los desechos cerca de las del archipiélago y la marea nos lo nos lo ha traído y por otro que se han encontrado pues niveles altos de la bacteria e coli en distintos puntos de la costa de la isla de tenerife provocando provocando el cierre esto es un problema a ver aquí nos podemos poner paranóicos o además tenemos que tener en cuenta saida que tenemos un problemón gordo con la depuración de las aguas en esta isla que pagamos multas a europa por este asunto y que además esto no es cosa de la casa pagamos el alcantarillado y la depuración del agua en nuestra factura de la luz y eso no sucede saida qué opinas de esto no ponernos paranoicos pero sí que hay que hacer una inversión o sea poner el acento en acabar con los sistemas de depuración de la isla para acabar el cierre de las conexiones y sobre todo muchos municipios se tienen que poner las filas a la hora de hacer el alcantarillado hay municipios hay municipios a día de hoy que bueno pues que vierten directamente hacen lo que denominan pozo negro y ese pozo negro acaba en un tubo volcánico acaba no se está haciendo absolutamente nada y filtrándose al subsuelo y por supuesto a la agua que también por vía bueno es un desastre es un desastre es un desastre que bueno a lo largo del tiempo claro es evidente que ni da votos ni le alegra a la gente bueno pues que se abran las calles para hacer unos sistemas de alcantarillado dignos que bueno pues depuren depuren en condiciones de legales nuestras aguas que es lo que pasa que la realidad que mirando para otro lado y esto es un problema de todos los colores políticos porque si no si han generado si han sido generados por unos colores políticos al final lo van a tener que solucionar otros colores políticos o los mismos colores políticos que lo han solucionado que lo han generado el hecho está que esto lo tenemos que solucionar porque estamos vertiendo agua sin depurar a nuestro mar a nuestro mar donde nos bañamos todo de la planificación de donde queremos ir porque la realidad es esa lo que te vengo diciendo que nadie ha hecho bueno nadie le ha puesto la importancia que se debe a la depuración de las aguas residuales porque porque no es lo mismo una fiesta que te da nombre a romperte una calle durante un mes para hacer luego que todas las casas se conecten a esa canalización para verter sus aguas eso que vaya a una depuradora no vivimos en una sociedad donde lo que es difícil con lo que es complicado lo que te obliga a hacer algo siempre se ha visto se ha denostado pero la realidad es que todos somos y tenemos que participar en colaborar en que las aguas que se vierten en nuestra isla estén en las mejores condiciones posibles a día de hoy en los en los municipios donde se depudera el agua y donde se dice que no se tiren toallitas al sistema de alcantarillado se siguen tirando toallitas al sistema de salgamiento y otras cosas bueno todo lo que sea y son cosas es tremendo de ver no entonces yo creo que esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que mirarnos introspectivamente y ver esa situación y lo de lo el el piche que ha llegado a nuestra playa eso es lo que venía pasando antiguamente muchísimas veces en nuestras playas siempre había piche porque porque los barcos petroleros pasan entre el tramo entre tenerife gran canaria agua internacional bueno pues hay gente que ya medioambientalmente hace las cosas como debe o no porque no nunca se sabe lo que lo que están haciendo en otras partes del mundo pero bueno pues aquí ha pasado un barco que ha limpiado las sentinas que es lo que comúnmente se conoce que lo que pasaba antes y bueno pues por la corriente y por la corriente nos ha llegado el hidrocarburo hasta hasta nuestras costas en fin ven porque uno se ríe porque si no es que está psicópata todo el día ermita que contamos de esto además tú vienes de un municipio con litoral turístico etcétera esto hace un tiempo se achacaba también a la actividad turística pero hemos visto que los vertidos siguen de la misma manera y no hay tanto turismo o sea que son los propios no son nuestras caquitas digamos yo creo que aquí vamos a estar con concordia no porque hay una responsabilidad yo creo que esa isla lo lo ha dicho correctamente es decir en los municipios tenemos que invertir en el tratamiento de la depuración de agua si no acaba donde acaba y no ha bueno nos ha cogido de sorpresa o no porque yo creo que no esto no puede sorpresa porque desgraciadamente todos los veranos tenemos algún cierre de alguna playa por lo que sea por lo tanto así el municipio tiene que invertir y tenemos que invertir en esa depuración igual que el consejo insular de aguas del cabello está emitiendo en las macro infraestructuras pero luego hay una parte que es de cada municipio que es abrir la calle hacer alcantarillado y facilitarlos al vecino porque al final el vecino sabe que cuando hace una casa si el alcantarillado pasa se tiene que conectar por obligación y tenemos que tener un tema de responsabilidad yo hemos sido un municipio que hemos tenido alguna que otra cosa sobre todo una playa que nos dan muchos dolores de cabeza pero bueno que no es habitual hay veranos en los damos con tranquilidad pero en verano siempre estás con cabeza pero si se ha hecho una inversión porque se veía necesario porque cuando nos metemos o entras o apuesta por un desarrollo turístico todo esa depuración tiene que estar que el propio sector turístico te va a demandar que esté todo que sea como eco friendly entonces claro nosotros si hemos hecho una inversión prácticamente el 90% o más del municipio de adeges tiene el tema alcantarillado aún así da problemas pero yo creo que la inversión la responsabilidad tiene que ser los municipios y luego de los del ciudadano que tiene que ser consciente que el pozo negro de toda la vida ya no sirve que tiene que haber un tratamiento del agua una depuración y todo lo que lleva y es lo que tenemos en estos momentos yo creo que tenemos que ser consciente da igual el color político que tengamos y apostar invertir en lo que tiene que ver con con la depuración de aguas que es algo que no se ve que nos gusta mucho todo el mundo pero es lo que tenemos que hacer si queremos conservar nuestro litoral con la riqueza ambiental que tiene y por la cuesta que tenemos por el desarrollo turístico que es otro de los exacto y qué bueno que con todos con todos estos dos veranos pandémicos que ya hemos pasado y tal hemos visto que el turismo no va a ser el mismo de hecho ya no se reserva con tres meses de antelación sino que se hace una semana antes y el día antes del vuelo a lo mejor se cancela y se cambia por un por otro lo que está mirando muy bien el compromiso de sostenibilidad esa tienes en el destino donde voy ya no es como antes voy y vengo el concepto de turista y la forma de moverse de turista cambiado exacto entonces bueno eso es otro asunto para planificar a largo plazo en esta isla cori que nos cuentas tú de los vertidos además bueno este verano nosotros recogíamos también en el periódico en nuestro periódico en ocio y negocio todo lo que la polémica que hay en las aguas en los hilos con lo de la depuración natural no depuración natural la piscina también que está ahí eso es otro otro quebradero de cabeza de la isla baja verdad cori que nos cuentas tú sobre todo esto con respecto a lo que ha pasado este verano yo creo que el tema del coli era una cuestión más puntual yo creo que hay que diferenciarlo también porque fue dos días y bueno sobre todo en el médano pero sí y no fue muy estaba en el límite que tampoco era una contaminación bestial y luego la parte en de hidrocarburos pues ya lo han explicado anteriormente y para no volver a incidir lo único que sí aquí destacar que creo que por parte del gobierno un poco dejó de la mano a los ayuntamientos en ese sentido por la falta de información o nos levantábamos diciendo y esta playa está cerrada o la otra y que todavía estamos pendientes del estudio que iban a presentar pero no cabe duda que esto viene de un trasfondo y como bien han dicho anteriormente tiene que ser un tema de responsabilidad de compromiso yo creo que planificación se ha habido lo que no ha habido esa prioridad no y hay que y hay que ponerlo porque al final como es un tema de de la de la de la isla que queremos dejarnos la isla que estamos construyendo porque si no y que en este momento como nuestra digamos pero que no siempre va a ser nuestra que es de los que están de los futuribles no de los futuros humanos que a lo mejor no están ni en proyectos todavía por ejemplo y además hay una cosa interesante que se ha dicho es el compromiso de sostenibilidad que las cosas van cambiando yo creo que si siempre yo hablo de una asignatura pendiente yo creo que esta es la asignatura de toda la vida que hay que ir a la educación que ahora parece que pasas de curso puedes repetir sin aprobar espero que en este caso las cuestiones pendientes se prioricen madre mía que yo con esto pienso que mayor soy yo era de gb bueno aquí todos somos de gb ya al final a mí me tocó un poco con lo de la LOX y el bachillerato experimental y todo eso pero 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 bueno en fin hay un perfil en facebook que lo sepan que se llama hijos de hijos de hijos de gb o algo hijos de la gb o algo así generaciones gb creo que es no y ahí hay un bueno te suben las portadas de los libros de santillana de anaya se acuerdan señor y sintables bien aquí estamos y sin tablets no sobreviviendo es un tema debatir interesante porque lo que viene ahora exacto bueno recogíamos nosotros reportajes con el inicio del curso en el número de septiembre de o sin negocio tercera cuña que meta y bueno con los padres y madres con los que hablábamos estaban preocupados con el asunto de la tablet y de la brecha digital que se puede generar con con esto no y también que ellos bueno nos decían así off the record que bueno que entendían que los niños tienen que escribir más y que usar más el lápiz el lápiz y el papel en fin bueno a mí eso me parece me parece también acertado está claro que les va a tocar un mundo ya son nativos digitales etcétera etcétera pero somos seres humanos y nuestro cerebro es lo que es gracias a las destrezas manuales entre otras no y a este movimiento que hacemos este pinza no este este no es este no es atenta al final al final todos nos vamos haciendo eso a ti no te ha pasado que es en un periódico y de repente te vas a enviar la imagen exacto vaya fuente más chica no bueno cambiemos de asunto no hablemos del comienzo del curso sino de a mira interesante a ver municipio de arico seguimos seguimos hablando de sostenibilidad y todas estas cosas no bueno que tenemos al alcalde de arico diciendo que hay que compensar al municipio por el vertedero y por claro va a ir toda nuestra toda la basura de la isla de arico por el daño que le estamos haciendo en medio ambiental y por lo por lo que le hemos cerrado entre comillas ese perímetro por 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 tener ahí lo que es la recogida de todos los residuos de la isla de tenerife yo creo que ahora que teníamos que se tenía que haber hecho antes pero ahora que está estamos en una finalización de convenio que nos permite en otra realidad totalmente diferente si hacer un convenio que pueda compensar porque no va a compensar un cien por cien en la vida lo que supone el acotamiento entiendas muy bien como acotamiento porque el tener el ahí el la recogida de residuos permite que arico no pueda desarrollar esas esas zonas como a lo mejor otras zonas de la isla de tenerife sí que puede haber esa compensación y yo creo que estamos en la labor de él de redactar ese convenio redactarlo bien y que cubra en la medida de las posibilidades esa de descompensación que tiene el municipio no va a ser un cien por cien y no lo vamos a hacer y yo añadiría yo creo que que también hay que sentarse y y hay que meter en ese convenio a hablar del desarrollo de arico en sí en general independientemente dónde del 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 vertedero del vertedero exacto que ya se supone que es otra cosa es otra cosa porque ahora con todos estos nombres cuando te metes para hablar de ese desarrollo porque al final tenemos que buscarle solución no podemos estar hablando porque yo los alcaldes que han pasado con arico y como todos los colores siempre han reclamado y recalcado que arico tiene que ser compensado porque en cierta medida las acotado en territorio que no pueden tocar para nada y por lo tanto tiene que haber una conversación yo creo que la conversación tiene que ser también pensando en el futuro de arico más que en un coste que no se me económico que básicamente ese es el problema la falta de comunicación que ha habido con el consejero del cabildo javi rodríguez que es lo que señala tanto el alcalde como como nuestro concejal del partido popular en el co-gobierno en verdad coalición no 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 sí 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 pero bueno la cuestión y lo importante el partido al alcalde exacto por eso por eso por eso que estaba yo pensando más bien en el partido del alcalde y por eso me quedé desconcertada. Pero vamos, que el hecho es que desde Arico se empezó a negociar con el Cabildo un cambio en ese convenio que venía negociándose y fue a raíz de una pregunta del Partido Popular en el Cabildo donde fue Javier Medina. Claro, es que cuando pregunta, el problema está que las notas de prensa y los titulares en los periódicos quedan muy bonitos, pero cuando escarba resulta que se cae todo. ¿Y qué es lo que pasó? Que bueno, pues a reuniones que se estaban celebrando entre el alcalde, el concejal del Partido Popular en Arico con Javier Rodríguez, bueno, pues parecía que se estaban intentando llegar a acuerdos y demás. Fue en la comisión plenaria donde de repente parece ser que lo que habían dicho no podía, lo que se había venido diciendo entre ayuntamiento y Cabildo no puede ser, pero eso no se lo han comunicado al ayuntamiento, se lo comunican a mi compañero en comisión plenaria. Y no solo con eso, empiezan a haber una serie de faltas de respeto hacia el municipio de Arico, señalando la falta de licencia a una de las empresas de reciclado que había pedido una solicitud de licencia para implantarse allí. Bueno, pues a partir de ahí es cuando ya el ayuntamiento entra en cólera con el Cabildo, justamente porque el Cabildo tiene que estar para ayudar a los municipios cuando es un problema que supera su municipio y en este caso el vertedero que usamos toda la isla para verter todo lo nuestro en el municipio de Arico, a ver, el planteamiento de son 700.000 euros anuales que ahora mismo no hay convenio y que en principio no les van ni siquiera a pagar, bueno, pues eso es un problemón, eso es un problemón porque nadie quiere tener un vertedero en su municipio. Bueno, pues ahora tenemos Arico. De hecho todos los municipios se han deshecho del suyo propio, ¿verdad? Y se ha ido todo Arico, ¿no? Claro, nadie quiere tener una depuradora cerca, nadie quiere tener un vertedero cerca, nadie quiere tener nada cerca, todo el mundo quiere vivir en un mundo de armonía ahí, pero entonces aquellos municipios que sí se hacen responsables de tener, bueno, pues un vertedero como es el vertedero de Arico, oye, hay que compensarlo y hay que compensarlo en la justa medida de la imposibilidad que tienen de desarrollar su municipio por tener tantos y tantas hectáreas, bueno, pues destinadas a la basura, ¿no? Y evidentemente con suelo contaminado que eso compromete el futuro también del municipio, ¿no? Y de eso, bueno, debemos de sentirnos culpables las tinerfeñas y los tinerfeños, pues a lo mejor se recicla y se separa todo lo que se debe, ya les digo yo que no. Pero con todo siempre hay una parte que se tiene que verter y eso es donde se tienen que llegar los acuerdos y no la crispación que ha generado este cabildo con los ayuntamientos a lo largo de estos dos años. Cori, Coromo Doyanes, consejera de coalición en el cabildo. Yo creo que los temas que se han tocado hoy, aparte de estar siempre pensando en la sostenibilidad y en el futuro, y que además son temas que necesitan de consenso, yo estoy de acuerdo que además lo de Arico es de justicia, desde hace muchos años llevan aguantando y además todo esa imposibilidad de desarrollo que pueden tener en esa zona y que lo han tenido otros municipios, ¿no? Pero quizás eso ya, como se ha dicho, ha habido muchos alcaldes, alcaldesas de distintos colores políticos y que todos evidentemente reclaman. Pero es que yo creo que lo que es ahora ha sido poner el punto sobre las ideas de un alcalde en el que ve vulnerados sus, bueno, pues los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas en el sentido de que pasa un convenio que se caduca, que no hay continuidad, y que además crea esa discrepancia, porque lo que no puede ser es que... No, la mosca está hablando de... Es que estamos en un centro hípico, entonces hay que decirlo, ¿eh? Lo que no puede ser es que el presidente del cabildo diga que se soluciona, hay nada que... Ya le prestamos atención y se volvió loca. Quiere un plano la mosca. Que el presidente diga que lo tiene solucionado, que le dice una cosa al alcalde y que luego yo le digo el consejero y le diga otra. Entonces yo creo que, hombre, lo que ha hecho el municipio de Aérico es totalmente lógico. Además, ¿por qué no da respuesta una institución como el cabildo insular? ¿Y qué pasa con esos 700.000 euros ahora? ¿Dónde...? O sea, yo creo... Y eso no es... Bueno, a mí a priori me parece súper poco, ¿no? ¿Verdad? No solo parece súper poco, sino que además tampoco lo van a recibir porque no hay convenio. Por eso yo empezaba diciendo la parte de la justicia que tiene que darse y que es verdad que tiene que estudiarse el desarrollo e incluso ir más allá, pero es que ahora lo real es lo que está pasando ahora. No solo que tenemos que seguir viendo qué podemos hacer, ¿no? Tenemos que seguir ampliando. Pero ¿y ahora? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que nada, darle todo el apoyo a los compañeros y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Aérico, ¿no? Porque además... Yo creo que, bueno... Si le voy a dar una repitación... No, no, en general, yo creo que el convenio tiene que salir. No podemos dejar un municipio como el de Aérico sin convenio. Se está trabajando en el convenio. Pueden haber discrepancias y a lo mejor cuando se traslada en la comisión plenaria, en ese momento no había un acuerdo cerrado porque a lo mejor, en los convenios todos sabemos, el ayuntamiento puede pedir unas cosas, yo les planteo otras, luego jurídicamente... Claro, yo creo que hay tiempo o margen para cerrar ese convenio y hay tiempo o margen si no se cierra el convenio para solucionar que Aérico siga recibiendo la indemnización dentro de la legalidad. Yo creo que esas dos formas, pero yo creo que sí hay que acercar posturas. A lo mejor las posturas no son las más de concordancia en este momento. Están demasiado antagónicas, ¿no? Hay que bajar un ritmo y hay que bajar un cambio por ambas partes en el sentido de que yo creo que se va a llegar el tiempo para hacerlo y hay que hacerlo porque además es prioridad. El presidente, que es lo que le ha trasladado al alcalde Aérico, es que quiere que el convenio se haga, por lo tanto, se tiene... Por lo tanto, la voluntad está ahora. El consejero, que es el responsable de Desarrollo Sostenible, que es el que está con... Y el ayuntamiento de Aérico tienen que llegar a ese acuerdo, sí o sí, es que no. A ese acuerdo y hacer un convenio bien, como tiene que ser, porque usted comentaba, esos 700.000 euros me parece ridículo y que lo tienen que recibir aunque sea 700, pero a lo que se está pagando independientemente de lo que podamos plantear en el presupuesto de cara al futuro. Y yo creo que ahí, con ese convenio, yo creo que ningún partido dentro del cabildo va a poner ningún tipo de objeción. Si el acuerdo es cerrado con un ayuntamiento como es el Aérico, que es el que sube el problema. Y además es lo que les vamos a pedir los ciudadanos y las ciudadanas a todos ustedes, que se pongan de acuerdo en esa cosita y que se resuelva y punto pelota. Sí, bueno, y que no haya falta de respeto, ni que no haya falta de respeto por parte del cabildo, a los ayuntamientos y a sus responsables. Con un gusto y precio de verdad, ¿no? No, pero eso que a mí me parece tremendo, ¿no? Pero que cuando se produce el problema... Que esto supongo que vendrá de atrás y tal. Pero yo, para hacerte una penalización, yo creo que la falta de respeto no hay que generalizarla a la institución. No, pero es que no... Espera, 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 a ver si me... No generalizarla a la institución, del cabildo hacia el ayuntamiento. ¿Habrá algún cafre, intentándose mi bien la palabra, que ha hecho esa falta de respeto? Eso no significa que el resto de la institución tenga una falta de respeto hacia los ayuntamientos. Podemos tener discrepancias, podemos tener una forma de pensar diferente a los ayuntamientos, tenemos que llegar a acuerdos, porque en política hay que llegar a acuerdos, si no, no sale nada para adelante. Pero no generalicemos a lo que me refiero, es decir, la falta de respeto de algún cafre, entre comillas, entiéndanme, es el cafre, que la falta de respeto no tiene que darse. No se lo está diciendo a nadie directamente. Ni en la vida diaria. No, pero te lo digo yo, el cafre es Javier Rodríguez, el consejero de Medio, el consejero responsable del área. Yo, no, yo aquí en modo de o con yo. No es la primera vez que se produce. Venga, sí, nos vamos a publicar, hace dos minutos me dijeron. Independientemente de que sea una persona aislada, al final representa. Sí, yo te entiendo, pero que al final, ese por uno, como diciendo, las manzanas. Pero es que no uno, o sea, es uno en esto, es otro en la materia. Estamos hablando de habilidades sociales. Pero cuando el Cabildo y sus representantes y su gobierno no tienen ningún tipo de habilidades sociales con lo que vienen siendo los ayuntamientos, otras instituciones, nos pasa lo que pasa, que estamos aislados. Y no favorecemos el desarrollo y el alcanzar acuerdos para el desarrollo de nuestra isla. Y eso es lo que nos está pasando en los últimos dos años. Véase con Ancina, Véase con Ancina al programa de mayores, que para hacer un proyecto enorme y maravilloso, llevamos dos años sin hacer nada. Véase el CIDEMAT, el centro de deporte, que, bueno, pues, daba ayuda a toda la isla en materia de deporte y no ha desaparecido también. Y así una larga lista de temas que, bueno. Bueno, nos vamos a publicar, ya nos vamos al tercer bloque, ahora ya es un temita rápido y se me ponen a dar frutas tropicales, trajeron las cestitas, ¿verdad? Sí, yo no, yo sí las tengo. Bien, bien, sí, no, a mí una tuya me llegó, ahora yo te... Ah, me llegó, pero te dice que a ti antes que a mí... ¿Debe ser? Pero a ti no te dejan tener criterio para tus propias frutas. Por lo visto, por lo visto. No, yo creo que Hermitas es un alma libre dentro del Partido Socialista. Y lo que diga Hermitas va, va, está bien, ¿no? Bueno, nos vamos a publicar enseguida, volvemos con más. Es el último bloque de esta segunda edición de la tercera temporada de la tertulia de Canal 10 Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!